muchísimas gracias mi querida voz y en este momento precisamente con un joven talento de la ciudad de santiago oriundo de bellavista y él dice que va a poner su nombre y la república dominicana en alto con todo lo que viene trabajando en su carrera musical mel si rd con nosotros en buena noche bienvenido el placer es mío de estar aquí compartiendo con ustedes muchas gracias cómo te sientes muy bien muy bien te veo trabajando muy bien te veo ya haciendo esas conexiones con esos artistas bueno en que aunque en el caso de la melaza es un pelotero de grandes ligas pero que también ha decidido incursionar en la música tú le has realizado un homenaje cuéntame de esto si yo compuso un homenaje ya que yo era jugado pelota también si no pude lograr eso pero estábamos cantando le hizo un homenaje bueno subí vídeo hice un vídeo yo mismo con mi recurso y lo subí a youtube él me lo comentó en los instagram y yo me mandó a borrar el vídeo de que para él venir y salía en el vídeo en el homenaje que le hice pero oye bien pero cuéntame algo esos contactos ya están ahí y seguimos hablando sin embargo el tema que voy a cantar a continuación estamos pensando salir de mí con él ahora como para el muchacho está bien háblame qué es lo nuevo entonces luego de este remix que viene en tu carrera para tú lograr posicionarte como otros artistas bueno estoy trabajando un tema que un dembow pero tiene algo que viene con el cordión algo típico también si viene ese próximo tema que vamos a lanzar a ver maestra cómo sería eso entre y y gracias y Tú estás triste Ah, bueno, ahí que va Que tú estás triste Y yo feliz Mel Cierre Mel Cierre de aquí En Buenas Noches con su tema musical Vámonos